hola muy buenas bienvenidos y gracias por visitar ahí el canal hoy vamos a realizar una básica función que es actualizar la versión de icc solar en una instalación de raspberry pi lo primero que vamos a hacer es realizar un backup de la instalación es algo que me gusta habitualmente hacer por evitar los sustos mayores instalación ya tiene backups ya tiene datos en los que podemos restaurar pero no nos cuesta nada coger el fichero de solar punto debe que es donde está toda la información en la base de datos donde podemos hacer una restauración completa el sistema de la instalación de icc solar en otra instancia si fuese necesario copiamos nos lo dejamos a un ladito yo tengo aquí ya mi carpeta preparada y ya tenemos la copia de seguridad el proceso es muy 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 sencillo no nos llevan más que tener atención un poco a estamos en la vez en la pantalla de settings inverter mqtt aquí es donde vamos a trabajar inicialmente como decía el proceso es muy sencillo y sólo lleva a un estar atento no estar atento a las indicaciones del propio programa donde vamos a ver si existe una versión disponible nueva para su descarga o si chequeamos nosotros pues si existe alguna actualización no podemos hacer y forzar el programa noche que ha de si hay algo pues nos lo dice si no pues sigue sigue igual mira aquí abajo en la parte de abajo tenéis chequear la actualización aquí vamos a ver chequeamos ya nos está avisando veis hay una versión disponible la que tenemos aquí es la 25.8 existe una nueva versión que es la 2.6.0 está disponible para su descarga aquí veis todo el log de cambios de todas las actualizaciones que se hacen vamos a ir hasta aquí abajo y aquí vemos las últimas que hay la última que tenemos es esta que corregía algunos problemas en la que dispongo yo aquí en este momento es la 2.5.8 que tiene aquí una corrección para el modelo infinit 5 y luego aquí hay dos correcciones que son estos son correcciones ortográficas parece ser algo pues poco relevante entiendo yo pero que bueno ahí están como una actualización y una mejora del software entonces una vez que vemos esto porque puede ser o no interesante quizá estamos a gusto no queremos ninguna implementación lo chequeamos vemos si es correcto si no nada una vez que lo tenemos aquí abajo ya y hemos validado o hemos aceptado que vamos a actualizar aquí tenemos un botón que pone crey y una vez que le demos al botón citó veis aquí la barra de estado va subiendo está haciendo la descarga de la nueva versión en su proceso sencillo es sólo como decía requiere tomar la precaución de chequear hacer el vaca y realizarlo yo en este caso no tenía ningún problema con la raspberry pi pero sí que es cierto que con la versión de windows tenía problemas entonces me daba algún error cuando lo ejecutaba a través del programa lo que hacía era descargarme la versión de la página web y ejecutarlo fuera parte de el programa evitaba pasar de él a través de él y bueno me lo hacía perfectamente una vez que ejecutaba fuera parte sin embargo con la versión de pi no tengo ningún problema y bueno pues vamos a ver qué pasa en esta ocasión también pero hasta la fecha no me da problema bueno ahí vemos que está la descarga realizada correctamente le damos a aceptar el programa se cierra y ahora está haciendo la instalación falta pasa ahí un momentito en el que luego ahora a ver dónde tengo el ejecutable yo por aquí algunas veces creo que arranca solo y otras veces quizá me tengo que dar mientras hace la instalación como decía en el caso de la raspberry no he tenido no he tenido problemas al hacerlo manualmente ya arrancado está volviendo a su ser y podemos ver que ya está comunicando con los inversores con la red con las baterías y nos está diciendo ya todos los datos habituales sí que es cierto que cuando reiniciamos la raspberry pi nos pierde la gráfica que tenemos en tiempo real pero bueno es una pequeña cosa que los datos almacenados están ahí en la en la pi y los gráficos que tenemos se pierden si tenemos un reinicio pero estaría vale vamos a setting de nuevo y comprobamos nuevamente que icc versión información está en la última 2.6 punto 0 si vamos al chequeo que nos va a salir otra de la pantallita pues vemos que tenemos la última versión además es así de sencillo siempre es conveniente porque la gente dice c solar está ahí pues siempre aportando mejoras a la instalación entonces es conveniente no dejarla ahí olvidado y bueno pues tenerlo ahí porque siempre se corrigen bugs y problemas conocidos nada más esto es todo muchas gracias chicos por vuestro seguimiento un saludo y nos vemos otro día chao